La Plaza Mayor La Plaza Mayor es uno de los centros neurálgicos de la ciudad. La Plaza Mayor, comenzada a construir el 2 de diciembre de 1617, cumple ya 400 años. En un primer momento, la plaza fue concebida para el disfrute teatral de los reyes y sus ciudadanos. Posteriormente se convirtió en un parque con árboles y sombras. Después, el tranvía transportaba gente por ella, y con el tiempo se inauguró un parking subterráneo. Tras ser incendiada en 1790, el arquitecto Juan de Villanueva se encargó de dotar a la plaza con seis majestuosas puertas de entrada, así como el arco de cuchillero, hasta el evento que hoy nos atañe, obra del famoso artista urbano SPY, el Círculo de Césped. Pretendiendo ser tan solo una novedad que duraba unos pocos días, este Círculo de Césped ha atraído a un gran número de gente a la plaza. Gracias a este césped, todas aquellas personas que pasaron por la plaza han podido sentarse y disfrutar de ella, charlar con amigos, echarse unas risas con sus familias, o tomarse el tradicional bocata de calamares de la forma más cómoda que podáis imaginar. Durante el día, la plaza se ha convertido en eso, en una plaza, que abriga y entretiene a los ciudadanos y turistas. Y lo que es mejor, durante la noche la afluencia de gente es incluso mayor. La plaza se ha convertido, y ha pasado de ser un lugar de tránsito a ser eso, y además, un lugar donde poder relajarse alejados de los coches y el barullo de la ciudad. Una plaza donde poder disfrutar. Ha sido una experiencia fantástica. Qué pena que vaya a acabarse este domingo. O... tal vez no. ¿Y si os dijera que podemos hacer que se quede? Cuando todos estos eventos que celebran los 400 años de la plaza finalicen, la plaza volverá a ser el lugar adoquinado, de pago y que no suele traer a nadie fuera de época de Navidad. Sin embargo, Madrid nos deja elegir. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os lleva directamente a la votación. Tan solo es hacer un clic. La página es decide.madrid.com, un sitio donde cualquiera puede proponer algo, y si llega el número suficiente de votos, el ayuntamiento se compromete a llevarlo a cabo. Así que ya sabes, ve a votar y comparte este vídeo con todas las personas que puedas. Aunque este domingo retiren el césped, si llegamos a los votos necesarios, el ayuntamiento se compromete a ponerlo de nuevo. Sin tener una plaza donde poder disfrutar, sentarte o tumbarte y pasar un buen rato con tu familia y amigos te ha convencido, no lo dudes. Cambiar tu ciudad a mejor está a tan solo un clic de distancia. ¡Gracias! Gracias por ver el video